Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, una de las cosas que venía pensando, en realidad la pensé hoy a la tarde, y no pensaba empezar así, es diciendo que uno se pasa los primeros 12 meses de vida enseñándole a un chico a hablar y a caminar, y los siguientes 12 años espera que se quede quieto y callado. Lo cual es rarísimo, o sea, uno ya de entrada tiene un mensaje enloquecedor, les está diciendo a los chicos, quiero que vos aprendas esto, quiero que vos hagas esto, quiero que vos te integres con esto, pero en realidad después no quiero que hagas nada de todo eso. Y un chico nace con una habilidad innata, saber resolver un problema central. La criatura en el momento que nace tiene un problema, un solo problema serio, que es comer. Dormir se queda dormido, pero necesita comer. Y para comer, ¿cómo resuelve el problema? Llora. Llora y todo el mundo entiende lo que pasa. Imagínense que el nene en lugar de llorar se riera, se volvía de hambre. O sea, cada uno de nosotros, cuando fue personita chiquitita, lograba resolver un problema que tenía interno sin siquiera haberlo conceptualizado como problema, sin saber que lo tenía, era una cuestión de supervivencia. ¿Por qué cuento esto? Este es el mundo de las ideas. Una criatura, después, aprende en los siguientes cinco años cómo caminar, cómo comunicarse con los padres, cómo comunicarse con los hermanos, cómo jugar, mira televisión, habla, se integró a la sociedad. Es una personita, a los cinco años, libre. Está en contacto con virtualmente todo. Y de pronto llega el momento terrible, escuela. Ahora tenés que ir a la escuela. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Si yo aprendí todo esto que aprendí, miren el cambio, el salto cualitativo tan importante que dio una criatura, no hablemos de lo que representa la modificación desde cero año hasta un año. No debe haber ningún otro año en la vida de una persona en donde uno incorpore tanta información, aprenda tanto, cambie tanto de calidad de vida de cero a un año. Y en los primeros cinco se integró a la sociedad que nosotros le proponemos, a los privilegiados que tenemos lo que creo que ustedes tienen y que seguro tengo yo. Y en ese momento empieza la punición. En ese momento, casi a los seis años, empieza el momento de ir al colegio. Y en el colegio empieza la estructura. Y sobre todo, esperen un poquito, yo no quiero hablar en contra del colegio, porque el colegio ofrece una cosa muy particular, ofrece una estructura. Uno en el colegio aprende muchas otras cosas, además de lo que cree que es el cuantum de información que uno va incorporando a medida que va pasando el tiempo. Pero uno aprende a solidarizarse, a frustrarse, a vivir en sociedad. Uno aprende que uno no siempre es el privilegiado. Uno no siempre aprende de que no le toca a uno, que uno tiene derechos que otros no tienen. Aprende a frustrarse, aprende a vivir en comunidad. Ahora, lo que pasa es que simultáneamente, uno en el colegio, le empiezan a dar respuestas a preguntas que no se hizo. Y eso es un problema. Porque en la vida, primero vienen los problemas y después vienen las soluciones. A medida que uno va avanzando, elijan la era que quieran. Una persona primero tiene un problema y después tiene la solución. Nadie, y esto es un ejemplo que he dado varias veces, nadie se despierta a la madrugada, ningún chico mirando el techo y diciendo fíjate esos ángulos que están ahí en la pared. Parecen opuestos por el vértice, deben ser iguales. No pasa eso. No pasa. Y a uno le piden encima, entonces uno llega y uno no sabe por qué tiene que estudiar todo eso. Uno, cuando es una criatura, se da cuenta en alguna parte que es mejor caminar que gatear. Vive gateando, pero en un momento sospecha y acepta el desafío. Se tropieza y se cae. Y se vuelve a caer y se lastima y llora, pero igual sigue intentando. Y es como si uno supiera dentro de uno que es mejor caminar que gatear. Y lo aprende. Si alguno de ustedes sabe lo que significa manejar, sabe lo que significa... Ustedes alguna vez, los que manejan, deben saber que al lado, la persona que les enseñó, uno sufre todas las humillaciones posibles. Sos un burro, sos un bruto, no entendés nada, no vas a saber nada. Y uno tolera todo. Y lo tolera porque uno entiende que va a estar mejor si sabe manejar que si no sabe manejar. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con una cultura enciclopedista. Saber es incorporar conocimientos. Sí. Saber, ¿saben qué es para mí? Es saber resolver problemas. Una persona sabe, no cuando tiene, y sobre todo ahora que tenemos al alcance de la mano todos los medios digitales, otra vez los privilegiados que los tenemos. Tenemos acceso a toda la información. No hace falta saberlo. Yo tenía hace 30 o 40 años, me sabía de memoria 200 números de teléfono de las personas con las que hablaba y trabajaba en la radio. Y sabía los números de los jugadores y de los técnicos y de los entrenadores y de los dirigentes, etc. Ahora no necesitamos más eso. Ahora las neuronas las tenemos ocupadas en otra cosa. Entonces, lo que cambia la ecuación es la creatividad. Yo soy un matemático mediocre. Y lo quiero decir enfáticamente porque hay algunos que dicen no porque es un gran matemático, es mentira. Un matemático resuelve problemas, yo no resuelvo ningún problema. Yo resolví un problema. Una vez, cuando yo ya era licenciado para doctorarse en las facultades como la nuestra, en la UBA o en cualquier universidad del mundo, cuando uno se quiere doctorar tiene que escribir una tesis y necesita tener un problema. Ese problema, cuando el doctor Miguel Herrera me lo dio en el año 76, yo no entendía, no, no entendía cómo resolver el problema. No entendía lo que decía el problema. Yo tenía un problema que no sabía lo que era. Ese era el desafío. Y acá quiero hacer una diferenciación y los invito a pensar después que esta charla termine. Cuando uno va al colegio, aún en el colegio secundario, y aún algunas veces en la facultad, por no decir la mayoría, mientras uno es estudiante, a uno le dan un problema, se lo presenta al docente, el docente sabe la solución en general. Uno sabe que tiene una red, a uno le dan un problema, pero uno sabe que lo que tiene que hacer es buscar la solución al problema. El científico no sabe eso. El científico tiene otra calidad de problema. Ustedes, como personas, tienen otras calidades de problemas que no vienen, cuando uno se tropiza con un problema, a ver, esto es un problema de matemática, no, este es un problema de química, no, este es un problema de ingeniería. La vida no viene debilida de esa manera. Cuando a uno le dan un problema, cuando un científico tiene un problema, tiene un problema que no sabe si tiene solución. Es diferente encarar algo, tener algo enfrente, sin saber si uno lo va a poder resolver o no lo va a poder resolver. A mí me dieron un problema que yo no sabía, ya no hablé, insisto, no entendía el enunciado. Me llevó tres años, tres años pensando, todos los días, con un tutor como Miguel Herrera, que fue uno de los mejores matemáticos, porque él sí producía matemática en el mundo, y venía todas las mañanas para ver qué evolución tenía. Y algunas veces yo le preguntaba cosas del libro de él, y él decía, no sé, no entiendo. Y lo había escrito él, yo sabía que lo había escrito él. Y se sentaba en el sofá y me miraba como diciendo, ¿qué dice acá? No entiendo lo que escribí. Eso es extraordinario. Mostrarnos falibles. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos decir, no sé, no entiendo, no me sale? ¿Por qué tengo que tener todas las respuestas? Los científicos no publican todos los errores. Publican una pequeñísima parte, que es cuando llegan alguna vez a un acierto. Y esto es muy importante para nosotros. Miren, yo quiero contar, y por eso les pedí que pusieran un pizarrón acá, o un lugar en donde yo pueda escribir, porque les quiero compartir con ustedes, en estos tres minutos que me quedan, una experiencia de vida extraordinaria. Corría, yo estoy haciendo este programa de matemática que se llama Alterados por Pi, la primera temporada. Lo estaba haciendo, y en un momento determinado yo quería contar esto al aire. Yo quería probar esto que les quiero contar a ustedes. Cuando uno tiene una pizza, así, uno en general, ¿cómo corta la pizza? La corta de esta manera, así, más o menos así. ¿Estamos de acuerdo? La corta en ocho porciones de esta manera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Me miran con cara de que nunca comieron pizza. Yo quería mostrar lo siguiente, que si uno tiene una pizza así, y la corta de esta manera, después puede cortar así, y así, y así. Y si bien ahora no quedan ocho porciones iguales, si hay dos personas, ¿esta porción es igual a esta porción? ¿Esta es igual a esta? Esta es igual a esta, y esta es igual a esta. ¿Estamos de acuerdo? Yo digo, bueno, bárbaro, voy a probar esto. Y Claudio Martínez me dice, no, hagamos una cosa, Adrián. En lugar de hacerlo en un pizarrón, porque en la esquina hay una pizzería del canal. Me dice, traigamos dos pizzas. Le digo, no, Claudio. Le digo, mira, no traigamos pizzas, porque yo tengo esta sola ropa. Yo no estoy acostumbrado a cortar pizzas. Mi trabajo de pizzero lo dejé hace tiempo. Entonces, yo voy a hacer esto, me voy a tirar toda la pizza encima, no vamos a poder grabar. Me dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Traigamos al pizzero. Trajimos al pizzero. Al rato entró José con un gorro enorme y con dos pizzas. Entraba contentísimo, maquillado, y de pronto se dio cuenta que había iluminadores, camarógrafos, sonidistas, productores, gente que gritaba, etcétera, etcétera. Se quedó tieso. Le digo, José, escuchame. Yo lo conozco a José. No te preocupes, quedate tranquilo. Mirá, yo te voy a explicar lo que tenés que hacer. Con una de las pizzas tenés que agarrar y cortarla como la cortás siempre. La segunda, la primera parte cortá de entrada, así como está esta. Cortála así. Después yo te voy a ayudar. Voy a poner acá esto. Yo le digo, vos primero, la segunda, vos cortála así y después yo te sigo. Vos seguime. Empezamos la grabación y José estaba un poco nervioso, pero cuando yo cuento que quiero explicar todo esto, viene José y hace tac, 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 y cortó la primera pizza perfecto. La segunda, José hace este corte. Y cuando yo le digo, bueno, ahora cortá como siempre, pero más arriba. Y José no cree mucho en la matemática. Entonces él quería cortar más arriba, pero no mucho más arriba. Un poquitito más arriba. Y entonces no se notaba. Y yo le decía, José, dale. Más arriba. Y José no quería. Le digo, José, más arriba. Y yo le empujaba el brazo y en un momento determinado le dice, más así, jodete. Y entonces iba a hacer una cosa así. Le digo, no, para un poquitito. Perpendicular. Perpendicular. Entonces ahí me di cuenta de que José no entendía lo que era la palabra perpendicular. Estábamos grabando. Entonces se quedó así, le digo, a noventa grados. Al final le digo, hace una cruz. Entonces José hizo la cruz, terminó. Moralesca de esto. Dos cosas muy importantes. La primera cosa que fue una lección para mí, muy importante, porque una persona no tiene por qué saber lo que es perpendicular. Y cuando uno, ni lo que es a noventa grados, cuando nosotros nos comunicamos con otras personas, los comunicadores, los docentes, ustedes con los chicos o con sus hermanos, o cuando los padres le dicen a uno, hace tal cosa, no es que uno muchas veces no quiera hacer lo que le piden. Sino que uno no entiende el mensaje. La otra persona, José, quería hacer lo que yo le pedía. Lo que pasa es que no entendía lo que yo le pedía. Y eso es un problema muy serio. Pero mucho más serio, y esto lo aprendí después contando este episodio a distintas audiencias, es que la reacción que tuvieron ustedes recién, que es la reacción que tuve yo normalmente, la tuve después, es que todo el mundo se rió con esto. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que nos hemos reído? Nos hemos reído ustedes y yo de que nosotros abusamos del poder que significa saber lo que significa saber la palabra perpendicular. Uno tiene un poder sobre el otro, uno sabe lo que es perpendicular y el otro no lo sabe. Y nosotros nos cagamos de risa de que el otro no lo sabe. Y el otro percibe eso todo el tiempo, aunque no esté dicho. Si yo les preguntara a ustedes formalmente, ¿ustedes se reirían de una persona que no entiende una palabra? Ninguno de ustedes diría sí. A mí me causa mucha gracia cuando la gente no entiende. Uno cuando dice no, obviamente no. Pero cuando yo voy por atrás e hice el planteo de este tipo, uno, ustedes y yo, nos exhibimos como lo que somos. Muchas veces tenemos esa disposición que es la de agarrar y reírnos del que no sabe. Y usar y abusar de ese poder. Y ese también es un problema serio en la sociedad. Entonces yo los invito para que cualquiera que tenga cualquier conocimiento, cualquier persona que pueda tener una idea, compártala. Y si todo el mundo está apurado por llegar a alguna parte, déjenme decirlo en función de lo que esta sociedad valora. Yo llegué, no hay nada. Gracias.